Hola a todos, yo soy Ángel, este es mi primer video Vamos a hablar de un tema, un temazo Pero se supone que tenía que venir Samudio Pero no ha llegado, no sé qué le pasó Creo que intentaré aparecerlo ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué pasó, Samudio! ¡Ah, güey! ¡No mames! Te dejé muy sorprendido Eso de... Eso de... Eso de... Así de... Aquí el problema técnico, en los que ya la tabla, vale verga la vida Aquí está, Samudio Es que te sorprendí mucho Sí, no mames No mames Ya, y no te rías pendejo, eh, cállate Bueno, y nuestro primer tema que vamos a tener aquí En... ¿Cómo se llama? Este... ¿Cómo se llama nuestro canal, güey? Sabuma En... Sam... Samurrafu Así... Así nuestro manager decidió ponerle al canal Bueno, ya... Nuestro primera... Nuestro... Nuestro... Nuestro primer tema va a ser... Sexo Sexo, sexo Este... Depende de cómo lo vean... El sexo como tal es... Es... Lo que define a una persona Y... Güey... Ya... Ponte serio, güey Esto es algo serio, el sexo es algo que se debe acabar con... Seriedad... Ya... El sexo es como cuando una mujer tiene vagina y el güey tiene pene, ya... La verdad Bueno... El sexo, este... Tanto como en género... Eh... Se define como... Lo que te identificas como hombre o mujer, o sea... Una mujer tiene vagina, un hombre tiene pene... Y... El sexo tanto como un acto es este... El acción de penetrar... De un hombre penetrar a una mujer... Me... Este... Pues... Vaginalmente, ¿no? Como... Como nos gusta, ¿no? Por la... Por la puchita Por la puchita Sí, por la puchita Por la pepa Hashtag... Hashtag... Peppa Eh... Este... Otra vez se puede hacer analmente... Lo que también come... Eh... Vendría como sexo... Pero ese duele un putero, güey... Yo ya lo intenté... ¿Cómo sabes? Pues es que... Otra vez fui a... A Acapulco... Y me perdí, ¿no? Y... De repente... Te cogieron tres negros... Ajá... ¿Por atrás? Pues sí... ¿Al mismo tiempo? Es que... Qué envidia, güey... Ay... No, güey... Es que... Es que... Es que... Ya, ya cargo Wikipedia ya... Sí, sí... Seguimos con este tema... Eh... En... ¿Qué me he quedado? Ah, no... Que me toca muy, güey... Ah, bueno... Según lo que dice... No sé... Dios... Wikipedia... No sé... Guiador... De las tareas... Y todo esto... Dice que... En el sistema XY... Para la determinación del sexo... El sexo de un organismo... Está determinado... Por el genoma que... Hereda... O sea... O sea... Pues... No sé, güey... A ver, tú explícalo... Güey... Bueno... Los seres humanos... Y otros mamíferos... Tienen un sistema XY... Para la determinación del sexo... El cromosoma Y... Contiene... Este... Factores responsables... Para activar o determinar... El desarrollo del individuo masculino... Masculino... Eh... Pues... O sea... Que es información genética... El XY... Eh... Tanto... En el sexo... En el acto sexual... Ahí es donde se determina... En donde tiene que ver mucho... El... 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 El XY... Porque... El XY... Están en los organismos... Eh... Son... Pues sí... Eh... Y aparte... Porque... No lo podemos repetir... No, no... Estamos en una relación sexual... Y... Así... Bueno... Esta era la parte... De la especie de sketch... Pero pues... La pinche cámara... Ya nada más lleva un pinche por ciento... De carga... Ya más de verga... Le dije a Beto que la carga... Es un putero... Pero ya... Ni pedo... No hay que echarle la culpa a nuestro director... Así que... Chavo... No va a haber sketch... ¿Por qué? Porque... Pues Beto... Reclámale a Beto que no cargó la cámara... Toda la gente que nos está viendo... Por favor... Dome... A Teletón... Para comprarnos una cámara mejor... Que tenga una cámara... Una... Una carga de... 24 horas... HD... 1180p... Por favor... Sí... Y... Bueno... Este... Pues... Básicamente... Tanta mamá... Que estamos leyendo en Wikipedia... Es que... Si tienes peina o vagina... Y... No... No... Esencialmente... No trata de penetración... Como... Pues... El sexo como tal... Ajá... Ah... Sí... Así nos gusta... No... A mí no me gusta... Claro... No... Es eso... No... Y... Pues... Esperemos hacer más videos así... Eh... Que... Próximamente... Eh... Bueno... Próximamente... Hace rato... Ajá... Los siguientes videos van a estar más organizados... Sí... Porque esto fue casi de... Este es como nuestro... Nuestra práctica... Una prueba... Una prueba para que vean que tan... Bueno somos... Que somos pendejos... Eh... ¿Somos? Sí... Ah bueno... Este... Nuestro próximo video... Para que sepan... Se llamará... Eh... El tag del amigo... Con otra vez con Samudio... A ver... A ver si me invitan... Denme like... Somos pobres wey... Lo vamos a grabar ahorita... Bueno... Eh... Síganos en nuestras redes sociales... Arroba... En Twitter... Es... Arroba... Ángel Razo 12... Aquí en la caja de descripción... Aquí el de cada... Ángel Razo 12... Eh... Arroba... David... Debil... Wulf... Es el Twitter... De nuestro director... Beto... Si eres true... Un aplauso para Beto... El de hijo... En Twitter... Mi Twitter... Porque es de mi canal... No es tu... El canal... Y se lo tuve que orter aớ... Estoy thrilleda... desde el primer video es arroba rasosamudio1400 toda esta información si nos quieren seguir y todo eso va a estar en la descripción pero hay que decirlo aquí no todos lo vamos a decir aquí en instagram síganme con angel-raso15, angel-raso con mayúscula y a Beto que no tiene pinche imaginación para hacerse de esta puta cuenta arroba debil-gul a mi si se pasó de ver bueno esto es todo por esta semana, este video, esta jalada que fue improvisada espero que hayan comprendido que es el sexo básicamente es cuando ya te cogen ya chepedos creo que no lo van a entender wey no mames viejas de 16 años embarazadas viejas del cone embarazadas ya a los 15 a los 16 ya todo el mundo sabe ese sexo se tienen que proteger sí o siempre usen globito bueno ya no hay que decir esas mamadas de globito condón siempre usen condón y si no tienen para usar o sea es una pinche similar que están 30 vale cuantos no sé wey y bueno en el seguro las dan gratis no hay pretextos o ya si ya no usaron condón ya se les corrieron adentro o ya pues ya amamos la hashtag amamos la vid pendejas acá hashtag amamos la vida esto es todo por hoy gracias por vernos es que nos ven si no no y espero que un segundo de nosotros ajá bueno este adiós adiós jodidla imíten si le puede jodidle